Hola a todos, pues hoy vamos con un nuevo vídeo. El otro día estuvimos viendo errores típicos que me encuentro cuando miro algunos reports, cuando tengo que ponerlos en orden. Y lo que vamos a ver hoy son formas de agilizar la actualización de un report cada vez que tenemos que hacer una nueva versión, o sea, un nuevo mes, un nuevo año. Y vamos a ir paso por paso detectando primero qué variables están afectando a lo que estamos viendo en el report y cómo hacer que eso sea lo más fácil de mantener. Para ello, lo que vamos a hacer es, primero, en un informe muy sencillo, detectar qué valores o de qué depende, qué variables utilizan para actualizarse. Por ejemplo, en este caso, estaríamos centrados en que cada vez que, esto es un report mensual, pues cada vez que tenemos que hacerlo, tenemos que actualizar el año, si es que es cambio de año, el mes, y también dijimos de que queríamos incluir una variable que fuese también el idioma en el cual queríamos ver el resultado final. Entonces, lo primero que hoy vamos a tener que hacer es reconocer estos tres valores, y lo vamos a hacer de tres formas diferentes. Hoy vamos a ver el primero, y el primero es aprovechando el nombre de la hoja. ¿Por qué? Porque el nombre de la hoja es algo que tenemos que poner siempre, y muchas veces se pone sin pensar en que eso ya puede ser un dato que podemos utilizar dentro del report. Lo que vamos a tener que hacer es incorporar el nombre de la hoja a que sea un valor que podamos utilizar dentro de nuestra hoja de cálculo. Para ello, tenemos una función dentro de Excel que se llama la función celda, que nos devuelve información de una celda. Puede ser la celda en la que estamos, o en la que queramos hacer referencia, pero para este caso, con que sea una celda que está dentro de la hoja de cálculo que estamos trabajando, ya nos sirve. Nos da muchas opciones, podemos recuperar el color, contenido, tal, y a nosotros nos interesa la opción de recuperar el nombre del archivo. El nombre del archivo, cerramos paréntesis, nos devuelve toda la ruta que tenemos, donde tenemos en nuestro ordenador grabado, el fichero que estamos trabajando, y al final, después de ese último corchete que cierra, el nombre de la hoja. Aquí pone datos de 2023, porque el nombre de la hoja que tengo es datos de 2023. Si aquí, pues, dejo solo 2023, vemos que la última parte ya nos muestra solo ese nombre. Y aquí lo que teníamos que hacer es extraer ese valor, para poderlo utilizar como si fuese un número dentro de nuestro report. Y para eso tenemos una función que se llama la función encontrar. Si yo lo que le hago es encontrar, me dice que tengo que encontrar, pues, quiero reconocer dónde está el último corchete, lo marco, lo pongo entre comillas para que me busque justo este carácter, le digo que dónde me lo tiene que encontrar, pues, en el resultado de la ruta donde estoy, y nos va a devolver un número, en este caso, pues, el número 53, que es la posición en la cual, dentro de toda esta ruta, se encuentra el último corchete. Ok, pues, sabiendo esto de la función encontrar, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la combinación de celda, encontrar y extraer. ¿Por qué? Porque la función extraer nos va a permitir, a partir de esta cadena de texto, ir a buscar una posición y, a partir de ahí, recoger el número de caracteres que queramos. Entonces, vamos a ver cómo modificaríamos esto. Teníamos el campo de celda y le vamos a decir que nos extraiga, extrae, de el texto celda. ¿Qué posición inicial? Pues, aquí tendremos que aplicar lo que hemos visto de la función encontrar, el corchete que cierra. ¿En dónde lo tenemos que encontrar? Pues, en celda nombre de archivo, para que nos vaya a recuperar la información, que sea la misma sobre la cual vamos a trabajar. Y, más uno, porque cuando nos va a dar la posición exacta del corchete, no queremos que el corchete nos lo coja, o sea, le ponemos un más uno, para que nos coja el siguiente carácter. Y luego tenemos que indicarle el número de carácteres que quiero que recoja. No recuerdo cuánto es el límite de carácteres de una hoja, si alguien lo sabe que lo diga, pero vamos a ponerle, pues, el otro, cien. Y aquí ya tenemos que el valor que nos aparece en esta celda es el 2023, que es exactamente el valor que tenemos como nombre de la hoja. Si yo pongo 2024, automáticamente aquí me lo actualiza. Esto es muy importante porque estamos vinculando ya el nombre de la hoja con datos que podemos trabajar en el report y podemos incluir dentro de los títulos, dentro de los filtros que hagamos. Si ahora, sabiendo que aquí tenemos este valor, le vamos a dar un nombre, le ponemos que esto va a ser el año referencia. Recordar que para asignar valores a celdas o grupos de celdas, simplemente marcamos y podemos ir aquí arriba, generamos ese rango, ese nombre, y siempre que hagamos a partir de ahora referencia a este nombre, nos lo va a poder aplicar. Podemos ir entonces al título y en vez de ser algo fijo, en este caso tendríamos que ir cada vez que cambia de año poniéndole el 2023-2024 para que esto estuviese bien actualizado. Vamos a combinar una parte fija. De momento septiembre lo vamos a dejar porque ya veremos en el próximo vídeo cómo hacer también que el mes sea variable. Y en vez del 2023, que lo teníamos fijo, vamos a poner aquí el rango año de referencia. El resultado es que aquí, ya voy a quitar esto para que se vea bien, ya tenemos que parte del título depende del nombre de la hoja. Y lo mismo podemos hacer con la cabecera, que podemos decir otra vez que aquí aparezca el año de referencia. Y como siempre queremos que aquí abajo nos muestre el año anterior, vamos a hacer año referencia, menos uno. Perfecto. ¿Por qué? Porque de esta forma este post-it sí que lo puedo quitar porque es precisamente lo que estamos solucionando. Lo que vamos a conseguir es que si yo cambio el nombre de la hoja, automáticamente me cambia el título, me cambia la referencia de la cabecera y también del año anterior. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a ir por partes. Hoy hemos visto cómo sistematizar, automatizar la actualización de todos los años que aparecen en el report a partir del nombre de la hoja. En el siguiente lo que haremos es ver cómo detectar en qué mes estamos o en qué mes estamos a nivel de datos. No hace falta que sea estrictamente la fecha del calendario, sino en función de la información que disponemos. Y finalmente también veremos cómo incluir el concepto este que decíamos de diferentes idiomas dentro de un report a partir de una celda. Son tres formas en las cuales detectando las tres variables que afectan a la presencia final, a los datos finales que vamos a mostrar, podamos tenerlo bien localizado y que no dependa de ir haciendo muchos cambios en muchos sitios de forma manual. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis seguir viendo vídeos de estos, pues darle a seguir al perfil y os llegarán los avisos, me imagino. Si no, en mis publicaciones tenéis ahí un montón de vídeos. Y nada, pues desearos un buen día y hasta pronto.